Enlace Radio 6 AM Retorna a las pantallas de Enlace Televisión, Enlace Radio 6 AM, el programa informativo de las mañanas en Barranca Bermeja, que permite a los barranqueños conocer a detalle lo que pasa en la ciudad y en la región del Mandalena Medio. Comienza la séptima temporada, siete años de los cuales estamos muy agradecidos por esa fidelidad que todos este tiempo... Son siete años que arriba enlace Radio 6 AM, muy complacidos, pero también muy satisfechos de ese respaldo ciudadano en cuanto a la audiencia de nuestra programación noticiosa cada mañana. Desde este lunes, desde las seis de la mañana, por supuesto, hasta las ocho, tendremos esas dos horas de información con las noticias de actualidad, con la opinión, con las entrevistas, en fin, como están acostumbrados. Repito, siete años de presencia en su pantalla con todo lo que corresponde a la actualidad, no solamente de Barranca Bermeja, sino también de la región. Con análisis de contexto de noticias locales, nacionales o de interés general, de nuevo Yannick Rueda y Pedro Severiche estarán desde muy temprano llegando a los hogares con información relevante frente a lo que está sucediendo, con el apoyo de Carlos Cuadrado, quien desde las calles llegará con información de primera mano de lo que pasa en diferentes zonas de Barranca Bermeja. Nos vemos a partir del lunes 6 de febrero, nuevas iniciativas tendremos para todos los televidentes, una de ellas que nos parece supremamente importante, llegar desde los barrios, pero no tanto como con Carlos Cuadrado, que lo hacemos todas las mañanas, sino hacer los programas de enlace radio desde su comunidad, desde diferentes sectores de la ciudad. Así que esa es una de las iniciativas que tenemos para este 2023 y esperamos poder cumplirlas junto a ustedes y llegar allá a sus polideportivas, a sus barrios, a sus juntas de acción comunal. De nuevo, cada mañana, enlace radio 6 AM retoma su horario y acude a su sintonía para contar lo que ha sido, es y será noticia, para que usted se mantenga informado y en contexto y equilibrio de la noticia.